Durante las últimas jornadas de trabajo en la empresa agrondistral azucarera Nidio Díaz Machado del municipio de Campechuela, se han registrado los mayores niveles productivos de la actual contienda. El abastecimiento oportuno de la materia prima y el buen desempeño de la industria han permitido que la norma potencial de molida supere el 80%. Durante estas jornadas se logró además el autoabastecimiento de energía eléctrica y se cumplió con el aporte al sistema de electroenergético nacional. Hasta la fecha en esta industria ya se ha logrado producir el azúcar vincular al completamiento de la canasta básica de los gramenses hasta el mes de marzo. Sin dudas estas son noticias alentadoras que solo son posibles gracias al empuje de un colectivo acostumbrado a las grandes progresas laborales y que a pesar de las múltiples complejidades impuestas por el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos, no renuncian a cumplir con el plan de producción previsto para la actual contienda. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Granma. Gracias. 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 Gracias.